A ver, Pau Torres puede ser el fichaje de central Sí, puede ser el fichaje para el central Tiene 86 de potencial, como bien decís ahí Pero parece que no ha desarrollado ese potencial, ¿no? Igual necesita que yo lo entrene Para que alcance ese nivel Podría ser, podría ser Podría ser, venga, vamos a ir a por Pau Torres Vamos a ir a por Pau Torres Entrar a España, 25 años Y que hasta ahora yo creo que no ha tenido la progresión que Yo debería haber tenido ya Para mí a estas alturas debería tener ya 83 y media por lo menos Pero yo Parece que se ha estancado un poco Ansu, debes ficharlo para mejorarlo A ver Demand Sufati ¿Habéis visto la cantidad de atacantes que tengo? ¿Qué con la cantidad de atacantes que tengo? No sé si Aquí a Fernandinho Voy a meterle a Fernandinho Está pidiendo lo mismo que si no estuviese Fernandinho 30 30 y Fernandinho son 45 millones por Pau Torres No me veo pagando más Vale, me cuesta 45 millones Pau Torres Y nos quitamos a Fernandinho Creo que está bien, eh No soy yo muy partidario nunca de los intercambios Pero hablamos de Fernandinho, un jugador de 37 años Aquí no voy a vender Ni de coña Porque ni de coña voy a venderlo Lo sacamos de la plantilla Liberamos salario Liberamos un espacio Y creo que bajamos un poco el precio de Pau Torres Vale, y la otra opción es el regreso de Mario Hermoso Claro que hablamos aquí de Pau Torres Mario Hermoso, de edad Creo que es un poco mayor, ¿no? Mario Hermoso es mayor que Pau Torres Dos años mayor que Pau Torres Está en el Inter No está en el Atlético de Madrid jugando Vamos a informarnos Y a ver cuánto costaría fichar a Mario Hermoso Y era el villente Ramos Ramos nos ha retirado Ramos nos ha retirado Así que no tiene Rien Si te quedas con militado de la Tierra De hecho suplente Y traes dos centrales jóvenes A ser españoles y con potencial Podríamos hacer eso Sí Podríamos hacer eso Es una opción Una opción A ver Mario Hermoso Bueno, espérate, espérate Fernandinho Parece que no me dejaron de meter a Fernandinho Porque ya está metido en la otra operación No, no quiero meter a Guaman y Tuca No quiero meter a Guaman y Tuca Lo siento Cinco De cinco por Mario Hermoso Siete doscientos Vale, treinta Me cuesta cinco millones menos que Pau Torres Diez Si tenemos en cuenta el valor de Fernandinho Pero también hablamos a un jugador dos años mayor No va a tener la progresión de Pau Torres Pero bueno, ahí está la opción de Mario Hermoso Tenemos las dos opciones ahí abiertas ¿Qué deberíamos hacer? De momento voy a avanzar un par de días ¿Qué deberíamos hacer? ¿Pau Torres o Mario Hermoso? De hecho os puedo poner una encuesta Os puedo poner una encuesta para que votéis Mira, Roberto Rivera se va a cedido al Betis Y Mario Hermoso y Pau Torres están deseando iniciar Las conversaciones ¿Debería fichar a los dos? ¿Fichar a los dos es demasiado quizá? Si es demasiado Teniendo en cuenta que Camaminga puede jugar de central Que está Odriozola en plantilla Yo no ficharía No ficharía Ficha a los dos y quédate con Militado de lateral derecho Ya, y Odriozola, ¿qué? Lo, lo... ¿Qué hacemos con él? Y si no hay ofertas por él Es oferta por Odriozola Pues vendía a Odriozola y ya está No hay ofertas No pueden ser los dos No pueden ser los dos Porque empezamos aquí a llenarnos la plantilla de jugadores Y es una locura Central suplente Yo prefiero la opción Pau Torres Porque además sale Fernandinho Pero bueno Os pongo los dos Vale, lo dicho A ver Pau Torres Hemos visto Es un poco peor en este momento Pero es dos años más joven Y nos quitamos encima a Fernandinho Yo ¿Quieres votar? Votaría, vale Vale, no hay debate No hay debate Estáis todos votando a Pau Torres Vale Vale, vale No hay debate Pau Torres va a ser Nuestro central Dale Fernandinho Ante eso Y a Pau Torres Pues hay que empezar a entrenarlo desde allá Tiene que irse Tiene que ir liándola Ojos a ese regalito Y tres Aquí sin Sin nada Y sin saludar Bueno Bueno Muchas gracias Vamos a firmar cinco años No puedo quedarme ahora Sorry Bueno, no te preocupes Eso sí Mañana no falles Mañana con el multiverso Te quiero ver a tope Mañana de hecho En el multiverso Os quiero ver a tope A todos Tío Tengo muchas ganas En el multiverso Tengo muchas ganas Tío Muchas ganas Pau Torres fichado No sé si habrá perdido potencial Espero que no Espero, espero, espero que no Espero que no Espero que no Sí ¿Sí o no? 36 La verdad que no lo sé He dicho que sí Pero no sé si ha perdido realmente Bueno Si ha perdido Pues Se va a quedar con lo que tenga perdido Y lo vamos a entrenar Para que Vaya subiendo más rápido Y para que sea importante En nuestra selección española Pau Torres Vamos a ver ese plan de desarrollo Y ahora mismo Le vamos a subir la pierna a bala ¿Vale? Yo en mi selección Quiero que los centrales Saquen bien el balón jugado Bien Defensa con toque de balón Y en 20 semanas Debería subir de media Si le voy dando minutos Le voy dando oportunidades Debería subir más rápido Y habrá que dárselas Habrá que darle esas oportunidades A Pau Torres Para que sea importante Además Pau Torres Es un central Que ha sonado para el Madrid En la vida real Ya no solo que yo La haya fichado aquí Sino que ha sonado Para fichar por el Madrid Este próximo verano Ya ha avanzado hasta el partido Del anavés Y A ver si hay algo A ver si hay algo A ver si conseguimos vender a alguien Esto lo hemos visto antes Repetimos convocatoria He dejado también a Reykjelon fuera Para llevarme a Grimando Porque al final Grimando Es el mejor lateral que hay El Leicester retira la oferta por cubo Y aquí hay 5 mensajes Pero son todos de cambio de partido Porque Tenemos ya la Champions Tenemos ya la Champions Y tenemos Al Besiktas Al RB Leipzig Y al Dinamo De quien Estos grupos Estos grupos son trampa Estos grupos son trampa Porque ves el grupo Y dices Joder Puedes sacar 15 puntos mínimo Porque Digamos que quieras ver Besiktas Ya me dirás Pero estos grupos Después son los que Tienen trampa Tienen trampa después Bueno vamos a hacer Una pequeña predicción Como siempre hacemos La fase de grupos De la Champions Donde Grupo A Estarán City, Lazio, Braga Y Saktar Donets Apuesto por el City y el Lazio Grupo B Juventus París Añarmen RB Salzburg Y Esparta de Moscú Juve y PSG Grupo C que es el nuestro Nosotros con el Leipzig Grupo D Bayer Arsenal Nápoles Y ya un boys Pues mira El Bayer va a pasar O no El Bayer El Bayer se pega Unas pecho friadas Este año Que es increíble ¿Quién no le va a pasar el Bayer? Y apuesto por Los muchachos de Miquel Arteta Por el Arsenal A ver si en Nápoles queda afuera Grupo E Manchester United Gladbach Porto Y CSKA de Moscú Manchester United Y Gladbach Deberían pasar Grupo F Con el Barça El Dortmund El Olympique de Lyon Y el Anderlecht Grupo F Pero no creo que el Barça Se marque una F Creo que pasará el Barça Grupo G Liverpool Atlético de Madrid Monaco y Dinamo de Zahar Liverpool y Atlético de Madrid Deberían meterse Y el Grupo H Inter de Milán Villarreal Lo comundí de Moscú y Celtic El Inter y el Villarreal Deberían pasar en este grupo H Creo que en general Bueno Ha habido algún grupo Ahí con alguna duda Pero Más o menos Tenemos la Champions Tenemos ya la convocatoria hecha No sé que empezamos ahora No sé si empezamos fase de clasificación Para la Eurocopa Podría ser Podría ser Y estamos a día 27 de agosto Recordamos la cifra ¿Verdad? 26 jugadores en lista Recordamos todos la cifra ¿Verdad? De 26 jugadores en lista Ha salido Manuel Hernando Ha salido Durán Díaz Y ha salido Roberto Rivera Y ha salido Fernandinho Porque lo ha metido En una operación de intercambio Es decir De 26 Han llegado ofertas Útiles de verdad Por 3 Bueno Por 4 Porque si contamos al cubo Que yo he rechazado O bueno No he aceptado Porque quería que se quedase Pues Al final la situación es esa Han salido 4 jugadores De la plantilla De 26 Han salido 4 De 26 han salido 4 Han salido 4 Y ha habido ofertas Por 4 Y se va a acabar el mercado Y En cuanto empiece el mes de septiembre Empezarán a llegar ofertas Por todos los jugadores Como pasa siempre Y la mitad de jugadores Pues saldrán en el mercado Con 0 partido jugado En fin Mendice empieza el partido Por sanción Abre la puerta De eso a Pau Torres Pau Torres Tú de central ¿Cómo te manejas? Pau de central Menos 4 Bueno No es un desastre No es un desastre Menos 4 No es un desastre No es un desastre El Elif tiene menos 5 Garant tiene menos 7 No es un desastre Pau No es un desastre Que Pau empieza a entrar en dinámica Es que está sin soltura No pues igual no Mejor no entes en día Mejor no Me ha venido arriba No me ha venido arriba Está sin soltura Fuera de posición No mejor no Mejor no Tramaria a la vez Bueno debería Debería ir haciendo algunas rotaciones Digo yo No sé Voy a sacar a Jovich en punta Jalan está muy bien Tío No voy a cambiar nada Ahora cuando llegue la Champions Empezaremos Tramaria a la vez En el Bernabéu Y 2 a 1 2 a 1 No la liamos Por poco Pero no la liamos Ha marcado zaza para el Alavés Bueno zaza Y para nosotros Otro doblete de Jalan Es que no había que quitar a Jalan No había que quitar a Jalan Pues Muy bien Muy bien Último partido Dentro del mercado Y ahora quedan 28, 29, 30 Y ese último día Con 10 horas Para acabar el mercado de traspasos Saldrán Saldrá alguien No lo sé Christian Suber Christian Suber Yo lo tengo transferible Potencial por favor Pues mira Este es uno de los que todavía No ha perdido potencial Así que no quiero venderlo Uno de los que todavía No ha perdido potencial Podría mantenerlo en plantilla Vale Suber Que parece que sale Puede salir Vamos a ver si ahora Aceptan esa cesión De compra Y Y se nos acaba el tiempo Lo de Mario Hermoso Mario Hermoso No hay ningún problema Valoración rápida Le doy La bajada de la valoración De manager Yo creo que es que Se baja como el Nos olvidamos de los éxitos No Empiezan a olvidarse El triplete Vale No es que lo estemos haciendo mal Sino que Nos empezamos a olvidar Del triplete Porque empieza una nueva temporada Y hay como que ganarse otra vez La confianza Si no hubiésemos hecho nada Anteriormente Es algo que pasa mucho Hay acuerdo para la cesión De Suber Pero es que no hay Acuerdo para nada más Todavía no ha llegado Oferta por Zinchenko Bueno Vamos a ver Es que no ha llegado Oferta Roboretschka Zinchenko Driozola Xavi Saimos Hugo Gallego Sergio Rivas Xavi Rivero Lee Shen Ramiro Bravo Luis Cruz Ian Bruneau Francisco Castro Sila Guaman y Tuca Adrián Frank Felipe Guerra Cristóbal Valor Por todos esos jugadores No han llegado ofertas Después por Reinier No ha llegado ofertas De cesión Por Rodrigo No ha llegado ofertas De cesión Vinicius sí Pero no me convencía Por Cubo sí Sí me convencía No quería que Cubo Que Cubo se fuese Y por José Maguar Sí ha llegado No han pagado Lo que pedía Que La situación está En que han salido Cuatro jugadores De la plantilla Han salido Cuatro jugadores De la plantilla Y estamos en el último Día de mercado Y Parece que puede salir Un quinto Que sube No sé si va a salir Alguien más Aparte de sube Ojo el Barça Que se deja la pasta Ojo el Barça Que se deja la pasta Quiere empezar a competir La liga Y ha fichado a Anthony Martial Por 146 millones de euros Martial Jugador pesadísimo Lo conocemos de United Jugador pesadísimo Martial Buen fichaje del Barça El Atlético Vende a Gabriel Jesús Pero a ficha Coman Vamos a ver Qué más movimientos Ha habido Más movimientos En nuestra liga Maxi Gómez Deja a Valencia Para ellos Luis Alberto Tío Luis Alberto Me da pena No llevarlo con la selección Pero no le encuentro El sitio No le encuentro El encaje Le Bar Deja el Atlético De Madrid El Barça Ficha también A Pavar Vende a Firpo Ficha se me dio El Barça Ficha se me dio El Barça Vale, vale, vale Pues Ahí lo vemos Los movimientos En nuestra liga Caíla Sara Ha fichado por el Sevilla El Sevilla Ha gastado más que nosotros Mira, este es José Juan Macías ¿No? Que me decían Juan Macías Tampoco debe ser tan bueno Cuando en la tercera temporada Tiene 22 años Y aún no se ve su valoración Bueno, ahí queda Ahí queda Ahí queda Todo esto El Sevilla Se ha dejado pasta El Betis Ha vendido por valor De 100 millones Y ha fichado por valor De 40 La venta de Emerson Importante Ahora iríamos viendo ¿Vale? Voy a Voy a acabar esto Y vamos viendo Yo he gastado 40 He recibido 45 Suber se va Y ahora el City Que quiere otra vez Sesión Con opción de compra Por Wabangituka Si delego No da tiempo Y si negocio Se buguea Y rechaza Porque hay un bug Por el que la sesión Es con opción de compra Si quieres pasarlas A sesiones normales Solo puedes delegar Y ahora propongo Sesión Sin opción de compra Rechaza Ah no Pues han arreglado el bug Había un bug Que era así Había un bug Que En las sesiones Y una opción de compra Tenías que delegarlas Porque si negociabas Siempre rechazaba Vale pues Poder ser el City Tío El City Que pague más pasta Pagaba 60-40 Pagaba un 60% Del salario El Manchester City Y Wabangituka Podría salir cedido Al City ¿Va a jugar Wabangituka en el City? Probablemente no ¿Va a jugar M-Equipo? No No rotundo M-Equipo es un no rotundo Porque es que hay una cantidad De jugadores Que es increíble Que es que sigue Rodrigo Que es en plantilla Que sigue a War Que sigue con Exca Que sigue el otro Que sigue el otro Que no ha salido nadie En este mercado Tío Queda una hora Si en esta hora No recibo ofertas Nos quedamos los que estamos Dos mensajes Uno será de Wabangituka Cedido Y lo otro No sé que será Y lo otro Es que hay interés Por Borja Mayoral Pues nada Pues no sale nadie más Cuarenta jugadores En plantilla Tres cedidos Es decir Treinta y siete Jugadores En plantilla Treinta y siete Jugadores En plantilla ¿Qué hago yo con esto, tío? ¿Qué hago yo con treinta y siete jugadores En plantilla, tío? Y ahora pasará Lo de siempre Termina el mercado Empieza el mes de septiembre Y empiezan a llegar mil ofertas De hecho, mira Avanzamos ya Ya esto está fuera de tiempo Ya estas ofertas no valen Vale, ya estas ofertas no valen Pues ya hay ofertas por Zinchenko De Paris Saint Germain Ahora, de repente Oferta por Zinchenko Esta oferta por Zinchenko A estas alturas Ya no me vale para nada No, me vale para nada ¿Qué es que haga yo ahora con Zinchenko? Voy a pedir cincuenta millones Probablemente me los va a aceptar Pero es que no hay tiempo Es que no hay tiempo De que esta operación Lleva un cercio ¿Quién es el García este? Iba a mirar quién es el García ese Porque hay interés Pero mira Dos mensajes Está cerrado García es Eric García Me lo imaginaba Está afectado por Courtois Está ofreciendo el Inter Cuatro millones Y Calvert Lewin Y Calvert Lewin Con looking Y Calvert Lewin Vamos a hacer como que no hemos visto eso, ¿vale? Yo por lo menos voy a hacer como que no he visto eso A ver, ¿qué hacemos? ¿Fichamos un lateral izquierdo o no? ¿Fichamos un lateral izquierdo o tiramos de lo que tenemos? Porque lo que tenemos es mucho Lo que tenemos es mucho Como lateral izquierdo no Como lateral izquierdo no hay nadie Pero lo que tenemos en plantilla es mucho Bueno, está Cristóbal Valor, lateral izquierdo del filial De potencial Filial, valor, 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 valor No sé qué potencial tiene Vamos a descubrir ahora mismo qué potencial tiene Valor, ¿qué potencial tienes, hijo? Cristóbal Valor, quitar de cedible, potencial Una mierda, pues, traferible Igual sí tenía buen potencial, pero el chaval lo ha perdido Como casi todos A ver, opciones para el lateral izquierdo Reguilón, Angeliño Eh... ¿Está pensando yo en otra opción? Marco Curella Sé que es medio izquierdo Sé que yo me lo estoy llevando a la selección Cremo Pero precisamente por eso Lo podemos entrenar como extremo ¿Qué os parece la opción Marco Curella? Jugador Marco Curella Que me gusta mucho Podría ser el lateral izquierdo suplente De hecho, sería el lateral izquierdo suplente Y además, de vez en cuando, pues Lo podríamos poner en ataque Para ir probándolo de cara a la selección A mí me gusta esa opción A mí me gusta mucho la opción Curella La opción Reguilón descártala Porque Reguilón tiene mucha media Eh... Opción Angeliño No sé qué media tiene Angeliño Voy a buscar Angeliño Pero a mí la opción Curella Me mola mucho Porque es un jugador Que lo podemos utilizar en ataque Como extremo Perfectamente La opción Angeliño Uf, opción Angeliño Acaba contrato, eh Opción Angeliño Acaba contrato Voy a buscar a Curella Por si acaso acaba contrato Porque el centro de traspaso No te avisa Uh, Curella también acaba contrato, eh Curella acaba contrato, eh Marco Curella Renan Lodi No, voy a traer a un español Voy a traer a un español Aunque viene a ser suplente No buscamos un top mundial Buscamos uno que venga a ser suplente Y si además lo podemos mejorar Para la selección española Mejor que mejor Yo tiraría de Marco Curella Yo tiraría de Marco Curella De todas formas es cuestión de Negociar con Marco Curella Negociar con Angeliño No me sale ninguna tercera opción Yo creo que no hay ni Creo que no hay tercera opción La tercera opción sería No fichar a nadie ¿Reguilón tiene 85? Tiene 85 Reguilón Sabía yo que tenía más, eh Pensaba yo que tenía más Reguilón Este Reguilón me cuesta 70 millones, eh A ver, vamos a negociar con Reguilón, Angeliño y Curella Y os voy a dar cuatro opciones Reguilón, Angeliño y Curella O no fichar a nadie Estoy seguro de que la de no fichar a nadie No va a ganar Pero la pondré igualmente A ver, Mark ¿Dónde andas? Aquí Yo me gusta mucho la opción Curella Me gusta mucho la opción Curella ¿Se viene en cuesta? Sí, se viene en cuesta Primero vamos a negociar A ver cuánto nos costaría cada uno Y se viene en cuesta Precio de Curella Voy a ofrecer 50 Acaba contrato Ha aceptado muy rápido Ha aceptado muy rápido Pero son 13 millones menos Hay veces que tengo la sensación De que ha aceptado muy rápido Intento repetir Para sacarlo por menos Y se lía Y se lía Así que Voy a dejarlo en 50 Voy a dejarlo en 50 Que teniendo en cuenta El valor que tiene Está bien Voy a dejarlo ahí Siguiente opción Angelillo Curella es más caro Porque puede jugar de Porque su posición es medio izquierda No por otra cosa 30 millones ¿Ya lo me quiere meter aquí A Militao? No Hay Militao que valga 30 ¿Qué te parecen los 30? 43 35 Pepe es difícil de negociar Pepe es difícil de tratar 40 No, no Pepe Pepe No pago más de 40 Si no me acepta 40 Si no me acepta 40 Angelillo descartado Vale Ha visto Pepe Que me he puesto serio Y Se ha dejado de tonterías Siguiente Sergio Reguilón Reguilón va a ser el más caro De lejos De lejos Hay que decir que Cucurella Tiene más potencial Que Reguilón Que por lo menos que Reguilón Tenga ahora un punto más de media Cucurella tiene más potencial Que Reguilón Tenta ¿Qué hablas? ¿Qué hablas Mourinho? Bueno, bueno Y me quejaba yo de Guardiola ¿Qué hablas Mourinho? ¿Pero qué te ha fumado? ¿Pero qué te ha fumado? ¿Pero dónde va Rodrigo y 16 millones? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tenta Venga 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 Yo sé Yo sé Ya, ha venido arriba Arribísima Arribísima Yo sé 75 Y como mucho llegaría a 80 Oh no, 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 no Yo sé Yo sé que se te ha ido 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 Ya de máximo No tengo tiempo No tengo tiempo Porque estamos ahora En la última hora del mercado Así que Yo sé Lo siento Pero Bueno Yo sé Mourinho Se le ha ido Así que las opciones son Marco, Curella Angelinho O no fichará nadie O no fichará nadie El mejor jugador Cucurella El peor A nadie Lateral izquierdo Lateral izquierdo Suplente Opciones Marco, Cucurella Y Angelinho O no fichará nadie O no fichará nadie Tenéis ahí la encuesta La tenéis ya Disponible Y ahí podéis Votar Podéis votar Y podéis hacer Votos adicionales Con vuestros puntos Del canal A mí me gusta La opción Cucurella Lo convertiríamos A extremo Derecho Lo convertiríamos Por supuesto Primero a lateral Izquierdo Para que se adapte A esa posición Y después a extremo Derecho Para ver si podemos Utilizarlo A la selección Ahí Militarlo A lateral izquierdo Y fichas un central Nada Nada Prefiero Cucurella Cucurella Potencial 89 Buen dato Proporcionado Ahí por Jiménez Cucurella Potencial 89 También es cierto Que Cucurella Lo vamos a ver En la selección De Es que me estáis diciendo Que me lleve Angelinho Es que Angelinho Sé que estáis Votando Es una encuesta Para saber vuestra opinión Pero el que va a decidir Soy yo Eso Si hubiese ganado Angelinho De una forma descarada Vale Si hubiese ganado Angelinho De una forma descarada Habría Fichado a Angelinho Pero es que Angelinho No tiene mucho sentido Tened en cuenta Que los laterales De la selección Son Y maldito y Gaia 87 86 y media ¿Cuánto tiempo le costaría A Angelinho Ser importante En la selección española? Cambio a Cucurella Yo no estoy llevando A la selección Como extremo Y aquí además Nos va a dar la alternativa De ser lateral Esto nos va a permitir Incluso convocar A un solo lateral izquierdo La selección Al final ha ganado Cucurella Porque Jiménez Ha contribuido Con 5000 puntos de canal Desde aquí te doy las gracias Pero es que Aunque hubiese Si hubiese ganado Angelinho Por un voto O por dos incluso Habría fichado Cucurella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!